Bien, nos acompaña Carmen Membreño, ella es gerente propietaria de librería Membreño. Aparte de tener su negocio de librería, también pues han pensado en tener otro negocio, como es el negocio de un vivero, que sin duda alguna, pues ella nos va a contar cómo están los precios y cómo nace la idea. Bueno, muchas gracias. La idea surge a raíz de la pandemia, porque el fuerte de nuestro negocio es papelería, libros de texto, todo lo relacionado a la educación. Pero en vista de que el año pasado nos vino esta pandemia encima, pues como las ventas bajaron enormemente, entonces pensamos en otra alternativa para diversificar nuestro negocio. Y es así como nació la idea de poner un vivero, aquí siempre dentro de nuestro mismo negocio. Algo importante, doña Carmen, viene un día muy especial, el Día de la Madre, que sabemos que muchos hijos quieren regalarle algo, un detalle muy bonito a sus madres. Entonces, ¿pienso usted que viniendo al vivero puede encontrar algo para poder regalar a ese ser tan especial? Por supuesto, ¿verdad? Estamos ahorita haciendo una planificación para prepararnos para el Día de la Madre, ¿verdad? Previo al Día de la Madre ya vamos a tener un amplio surtido en plantas ornamentales, especialmente la orquídea, que le gustan muchas madres. Tenemos maceteras, abonos, abonos orgánicos. Y entonces invitamos, ¿verdad?, a toda la población que le gustan las plantas. Porque hay muchas personas que vienen al vivero y me dicen, fíjense que yo en mi casa tengo como que fuera un vivero. Entonces hay gente que le gusta, es amante de las plantas. Es por esa razón que los invitamos porque, como usted pudo ver en las tomas, hay diversidad de plantas. Pero, como dijimos anteriormente, antes del Día de la Madre vamos a tener un extenso surtido de plantas para todos los gustos. ¿Cuál ha sido la aceptación de la población de Olanchito hacia este nuevo negocio que usted ha decidido emprender en nuestra ciudad? Pues ha estado muy buena la aceptación, fíjense, excelente. Porque, le voy a ser sincera, que a veces las ventas se incrementan más en estos productos, en las plantas, y no en lo que tengo acá en la librería. Entonces eso me motiva a mí a seguir invirtiendo aquí en este vivero. ¿Desde qué precio podemos encontrar plantas acá en el vivero? Pues desde 40 lempiras en adelante. ¿Al alcance del bolsillo, verdad? Al alcance del bolsillo de todas las personas. Entre las plantas que más la población viene y compra, porque le gusta, ¿cuáles son? Bueno, específicamente las suculentas y los cactus. Porque aquí tenemos, no sé si hizo toma, tenemos gran variedad. Teníamos aproximadamente unas 200 especies, entre cactus y suculentas, ¿verdad? Y pues otra gente prefiere las flores específicamente. Hagamos la invitación pues al pueblo de Lanchito, de igual manera, regálele la ubicación del vivero para que puedan venir a hacer sus compras. Bueno, la librería está ubicada a la par de Ferrosa, valga la publicidad. En la parte exterior ustedes pudieron ver unas mesitas ahí con plantas que solo son muestras las que tenemos. Cuando la persona llega ahí, entonces la pasamos adelante acá al área del patio para que pueda observar y llevarse ahí la planta que guste. Con esto vamos a retornar a estudios principales de Tebia One, gracias a las imágenes de mi compañero José Rodríguez. Vamos a estudios. Gracias. 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 Gracias.